...mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y blanco... ...y que aquí te ofrecemos... ...señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el maraíso... ...acébate este poder... ...arrastrándolo, regístele... ...y acógeros del maraíso... ...y en tu serio... ...y en tu serio... ...y en tu serio... ...y en tu serio... ...septiembre 30, 1998... ...es un día que nunca me olvidaré... ...el copo dentro de mí murió ese día... ...y esa noche Raccoon City se retiró... ...gracos a las biotecas creadas por Umbrella... ...y de alguna manera me olvidé... ...pero muchos otros... ...no eran tan suerte... ...y me pregunté... ...señoré un programa de gobierno secreto... ...no era que tenía una decisión... ...el entrenamiento... ...y las misiones... ...me casi me mataron... ...pero al menos... ...señoré mi mente de todo... ...señoré lo que pasó esa noche... ...el dolor... ...a tal vez... ...a tal vez... ...a tal vez... ...a tal vez... ...señoré lo que pasó... ...señoré... ...señoré lo que pasó... ...a tal vez... ...a tal vez... ...a tal vez... ...a tal vez... ...que frío... ...¿te has bebido el bar entero? ...a tal vez... ...a tal vez... ...a tal vez... ...ent могete... ...ahí... ...que me tal vez... ...o Review... ...eigrón... ...en... ...el otro tipo... ...yaんな es... ...el otro tipo... ...deравí... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito cerdo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 There it is. Gracias. 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 Gracias.